¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Quiero que sepan que me van a amar después de ver este video porque en serio les va a cambiar la vida así como lo hizo conmigo. Y quiero contarles que decidí hacer algo de skincare porque ustedes saben que a mí me apasiona el tema del rostro, de las cremas, de cómo tener la piel más linda, todo eso. Entonces en el video de hoy les quiero mostrar seis cosas que pueden añadir a su rutina de belleza, que les van a cambiar la piel completamente, se las va a dejar demasiado linda, luminosa, no les cuesta absolutamente nada. Todas lo tenemos en nuestra casa y no lo hemos usado o de pronto sí. Y sin hablar tanto, empecemos el video. Y de lo que les estoy hablando es el hielo. Lo primero es algo que vi en un video de una modelo de Victoria's Secret que me encanta, se llama Carly Closs y ella tiene un canal de YouTube. Hizo un video con una especialista en skincare y ella estaba mostrando cómo se preparaba su piel antes del evento, antes de que la maquillaran. Y me llamó muchísimo la atención como un ritual que tenía la persona que estaba con ella. Y tenían como un jarrón gigante de agua con muchísimo hielo adentro. Y el primer paso como para despertar la piel y para que la piel quedara hermosa y luminosa y lista para todo, era durante 20 segundos aplicarse el agua helada así en el rostro. Y ya después incluían las cremas hidratantes, los masajes y todo eso. Entonces lo probé y me pareció una maravilla. Ustedes no saben cómo esto deja la piel. Lo que hace que apliquemos el agua tan helada y los pedazos de hielo en el rostro es que nos deja la piel terza, nos cierra los poros. Hacen que los productos que se apliquen después queden totalmente pegados a la piel y se vea como piel de porcelana. Entonces lo probé y realmente es muy fácil hacerlo. La idea es que hagan esto con la cara totalmente limpia, sin crema, sin protector solar, sin nada. Y lo voy a hacer por 20 segundos. ¿Cuánto fe me va a llevar el tiempo? La piel queda muy tersa, muy lisa. No sé cómo explicarlo, tienen que probarlo porque en serio es muy chévere. Al principio es demasiado frío, pero al final el resultado es increíble, así que hay que probarlo. Pueden hacerlo durante 10 segundos, 20 segundos. Yo lo hice igual que ella, por 20 segundos la piel me quedó increíble. Quedan vivas durante todo el día, se despiertan de una, entonces pruébenlo y me cuentan. Lo segundo que pueden hacer con el hielo en su rutina de belleza para que la piel les quede preciosa y luminosa es masajes. Y es muy fácil. Lo único que necesitan es una tela como esta, que es la que viene en las mascarillas. Yo la saqué de la bolsita porque es la más suave que pueden usar para la piel en vez de usar una toalla o una bolsa. La voy a doblar por la mitad y lo que voy a hacer es meter unos dos hielos que no sean tan grandes. Lo doblo un poquito, que quede de esta forma. Y le voy a aplicar un poquito de agua de rosas, como para darle un poquito de olor y pues para que las propiedades del agua de rosas como que penetren más en la piel. Cuando lo tenemos así, la idea es que no lo hagan por más de cinco minutos y que nunca lo hagan directamente el hielo sobre la piel porque pueden quemarse. Entonces siempre, siempre tengan claro que deben usar un papel como este que es livianito. Y empiezan a hacer como masajes por toda la cara. La idea es que tampoco lo dejen mucho tiempo en la misma zona, como repetir muchas veces debajo del ojo, sino irlo pasando por toda la cara y llevarlo también al cuello. Lo que hacen estos masajes es que mejoran la circulación de la sangre en la piel por medio de los movimientos que hacemos, por medio de la temperatura, pues que está demasiado frío. Y aparte de eso, dejan la piel luminosa. Mejor dicho, este masaje es la clave para que la piel esté radiante y luminosa todo el día. Y la idea es que lo hagan una o dos veces a la semana y la piel me lo agradece infinitamente. El tercer uso que le pueden dar al hielo es para desinflamar esas bolsitas que se nos hacen aquí abajo en los ojos. Cuando no dormimos bien, cuando estamos cansadas o cuando sencillamente nos levantamos y tenemos los ojos así como salidos o yo no sé. Este punto es muy importante y solo necesitan té verde y hielo. La combinación de esto es maravillosa. Lo que hacemos en este punto es utilizar los hielos de té verde y la idea es que no lo apliquen directamente sobre las ojeras o sobre la parte de abajo de los ojos, sino que utilicen la misma tela que usamos para los masajes. Y empiezo a pasar el hielo de té verde por debajo de los ojos y esto nos ayuda a desinflamar más rápido esas bolsas que se nos hacen en la parte de abajo. Por lo general lo que hacen las personas es usar las dos bolsitas de té verde y las ponen sobre las ojeras y esto también ayuda un montón a disminuir esas bolsas. Pero cuando lo congelamos el efecto es mejor y lo único que hacen es hacer movimientos circulares alrededor del ojo durante unos minutos y listo. El cuarto punto es utilizar el hielo como primer natural para la cara. Esto lo he visto en un montón de lados. Lo que hacen algunas personas es coger el hielo por segundos, lo aplican rápido en todo el rostro y esto hace que la base cuando la apliquen se vea totalmente lisa porque ya se han cerrado los poros, la piel está más linda. Entonces cuando aplicamos después el maquillaje se va a ver demasiado linda la piel. Como no vamos a dejar el hielo masajeándolo sobre la cara un minuto tras otro, podemos aplicarlo directamente antes de maquillarnos. Entonces lo hacemos rápido sobre toda la cara, la nariz, incluso el cuello. Dejamos que se absorba y esto hace que la base al aplicarla después de esto se vea muy lisa como de porcelana cuando la aplicamos sobre la piel. De verdad que este es uno de los mejores trucos de maquillaje que existen y no necesitan gastar plata ni comprar mil cremas. Hielito en la cara y listo. Este punto sé que les va a servir a muchas porque a veces nos levantamos y amanecemos con una bola gigante que es un grano que está súper inflamado o con algún brote o con alguna alergia. Lo que hace el hielo es desinflamar, quitar todo lo rojo, como que calma la piel. Entonces es un muy buen truco si quieren desinflamar los granitos más rápido. Entonces lo único que hacen es ponerlo sobre el grano que tengan. Yo tengo uno aquí arribita que está un poquito rojo. Le hago como circulitos sobre el grano por unos segundos. Digamos que ya el grano no va a estar gigante, súper visible, súper inflamado. Yo tomaría esto como el SOS de los granos para una urgencia, está perfecto. Y lo último sé que les va a servir muchísimo a las que sufren de piel grasa como yo. Y es aplicar el hielo en toda la cara de la misma forma que les mostré antes de maquillarse por unos segundos. Y esto va a hacer que los poros que producen grasa se encojan, se disminuyan. Y si lo hacemos diariamente o varias veces a la semana, vamos a disminuir esa producción de grasa y nuestra piel va a estar mejor. Así que para el tema de la carga grasosa, el hielo va a ser su mejor amigo. ¡Y listo! Ese era el video que quería compartirles hoy. De verdad que prueben el hielo en todas las presentaciones que les mostré ahorita. Y me cuentan. Me cuentan por Instagram, me cuentan por aquí en los comentarios. Pero en verdad es un ejercicio que deberían hacer porque es algo que no les cuesta nada y les va a dejar la piel muy linda. Si conocen una forma diferente de usar el hielo, porfa, escríbenla en los comentarios. A mí me encanta leer sus comentarios, responderles. Les voy a dejar acá también mi Instagram porque allá subo otros videos. Les muestro un montón de cosas que no hago aquí en YouTube. Entonces allá las espero. Y nos vemos en el próximo video. ¡Las amo con todo mi ser! ¡Chao!